Amarillo Amarillo son tus ojos que me miran fijamente o no Y mi cuerpo está a cuarenta grados en las curvas de tus caderas, mujer Has sorprendido a tu cuello en forma de pañoleta Y cuando el sol te recorre de este ave se me da envidia de la peña Amarillo y azul Amarillo y azul Azul en tu cuerpo Amarillo y azul Amarillo y azul Amarillo y azul Azul en tu cuerpo Amarillo y azul 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 Y se mete en tu corazón donde alguna vez yo he estado Amarillo y azul, amarillo y azul, amarillo y azul, azul en tu cuerpo Amarillo y azul, sol, sol, sol Amarillo y azul, amarillo y azul, amarillo y azul, azul en tu cuerpo Amarillo y azul, sol, sol, sol Amarillo y azul, sol, sol, sol Aquí tengo a mi lado a Johnny, Johnny ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Contento de estar en el programa o no? Dichoso Yo me voy a correr para allí, pues, para que él me cuente quién es y qué hace la banda Hola, yo soy Miguel, soy el violinista desde que comenzó el grupo hasta el día de hoy Bueno, ya que dijiste eso, ¿cuándo comenzó el grupo? Bueno, el grupo comenzó más o menos en mayo de 2011 Comenzamos pues con otras personas, eran distintas pero a medida que pasa el tiempo Hemos como reclutado a otras personas que en verdad pues quieran estar comprometidas con el proyecto Y bueno, estamos los que somos hoy La banda, muchachos, la banda está conformada por cuántos músicos? ¿Ustedes tres y otros más o cuántos? ¿Quiénes son? Somos seis músicos, guitarra, bajo, percusión menor, batería, violín y trompeta Hoy vinieron un poquitico como más acústicos entonces la banda Adaptaron el formato para Roqueando TV, gracias por eso Chicos, bueno, desde 2011 y cómo es eso del cambio de los integrantes ¿Han pasado demasiado, demasiado o cómo ha sido la cosa? ¿Quién me quiere contar? Bueno, en realidad no es que hayan pasado demasiado, demasiado Sino que a medida que uno va evolucionando O sea, van llegando al grupo personas que le aportan al desarrollo del proyecto Y otros que se van quedando, que tienen otras prioridades Pero bien, tenemos buena relación y hacemos colaboraciones de vez en cuando también Como hacen muchos grupos ya muy reconocidos también A mí me encantó A mí me encantó lo que yo escuché Yo quiero que me cuente quién hizo la letra de esa canción Y quién es el que se encarga de la letra de las canciones Bueno, la letra la escribí yo Yo soy estudiante de regencia de farmacia en la Universidad de Antioquia Y cuando empecé con el proyecto quise enlazar la anatomía Con todos los procesos que hay en el amor, en el desamor Entonces ven por ejemplo que la letra dice rojo entre tus venas O sea, y trato de utilizar cosas que pasan en el cuerpo Para describir los procesos que pasan cuando uno se enamora Cuando conoce a alguien, cuando se mete en el corazón de alguien Pero más metafóricamente con los órganos Maldita peniletilamina, cierto Un día me aprendí esa palabra ya Esta canción que pasó se llama Amarillo y Azul Es una metáfora entre Colombia y una mujer Porque igual pues somos colombianos y hay que apoyar el país La música que hay acá, hay muy buenos artistas, muy buenos ritmos Y nosotros tratamos de enlazar también musicalmente Esto era por ejemplo un Bossa Nova Con cositas de acá También tenemos pues una canción con Cumbia Y cositas así que vamos Yo tenía la duda de el nombre de la banda La banda se llama Midriasis Él me la resolvió ahorita Que es cuando el ojo está, la pupila está dilatada ¿Por qué le pusiste, o le pusieron ustedes Midriasis a la banda? Bueno, como ya te dije ahorita lo que yo quería hacer era enlazar mi carrera con la música Entonces encontré pues este término que es Midriasis Y encontré que la Midriasis da cuando hay ausencia de luz Pues en las noches, cuando uno está tomando licor tiene Midriasis Cuando alguien está fumando alguna sustancia psicoactiva tiene Midriasis Y cuando por lo general tú vas a un concierto de rock Encuentras muchas de estas cosas, el sexo también causa Midriasis Mucho Midriasis Entonces es como un enlace de todo Además también encontré que en la Edad Media Hay una pomada que utilizaban las chicas Que se echaban abajo de los ojos que se llama Veladona Es una pomada de Veladona que era un cosmético Y nosotros tenemos una canción que se llama Veladona Y eso causa Midriasis Entonces es un enlace como de un montón de cosas Qué interesante, Johnny contanos Hace cuánto estás tocando el bongo El bongo lo inicié a tocar, no sé, estaba en el colegio Hace ratito Y ya con los muchachos Estoy hace más o menos siete meses Más o menos compartiendo con ellos música Ahorita nos estaban contando que ustedes tienen un evento dentro de poquito Entonces otra vez me voy a correr para allí Para estar con el compañero Y que Miguel nos cuente qué evento es, cuándo es, cómo es la cosa Bueno, vamos a estar próximamente el sábado en Haiducamabar Eso queda en Copacabana Vale, el cover vale cinco mil pesos Y la hora es más o menos nueve, nueve y media Entonces ahora vamos a comenzar ¿Van a tocar con alguien más o...? No, vamos a estar nosotros solos Pero el grupo completo Todo el formato completo Y nada, los invitamos muy cordialmente para que vaya Ya sabe Eduardo, para que vaya Pues vea, lo estaré invitando Bueno, será que nos regalan otra cancioncita o qué? Hágale, hágale Yo me voy a ver a correr ¿Esta canción cómo se llama? ¿Cuál vamos a tocar? El ratón Pérez También aprovechamos que es la canción que estamos promocionando Por ahí dejamos en el programa el videíto Más adelante de pronto lo vemos Y los invito a que nos busquen también en Facebook Como Midrías y Rock Y ahí van a encontrar varias canciones, videos y cositas El ratón Pérez El ratón Pérez se está riendo de mí Porque los dientes que pongo bajo mi almohada Llenan sus bolsillos Y una moneda Insignificante moneda Lo que él pone sobre mi cama Cambio de mis barrios urgentes Pero la mafia de los dientes Tenió su heredón Y el ratón Pérez Hoy tiene su premio Un fraco de billetes en sus bolsillos Y yo, y yo, y yo aquí con unas monedas Yo nunca fui como los otros niños Mientras ellos creían mentiras Yo estaba espiando entre los floreros Tras grises de un flor Y yo, y yo aquí con otra voz Atrapé al ratón Pérez Y estaba confesando Pero la mafia de los dientes Tenió su heredón Y el ratón Pérez Y el ratón Pérez Obtiene su premio Un fraco de billetes en sus bolsillos Y yo, y yo, y yo, y yo aquí con unas monedas Pero la mafia de los dientes Pero la mafia de los dientes Tiene su heredón Y el ratón Pérez Obtiene su premio Un fraco de billetes en sus bolsillos Y yo, y yo, y yo aquí con unas monedas Y a María, que delicia Ya me antojé ir a Copacabana Uy, excelente En realidad la canción no es así tan lenta Sino que la acoplamos pues a un formato acústico Para, para venir al programa Pero, es un abrebocas para que Invitar pues a, a la teleaudiencia A, a escuchar la canción Tiene una sorpresita para allá al final Para que la escuchen Si yo quiero escuchar esa música en internet Yo como los encuentro de pronto en SoundCloud, en Youtube En Facebook Bueno, tenemos un usuario en Youtube Nos encuentran como Midrías y Rock Ahí van a encontrar algunas entrevistas que nos han hecho Algunas canciones, algunos videos Y van a encontrar también el video del ratón Pérez Y en Facebook nos encuentran que es la fanpage Midrías y Rock Facebook www.facebook.com Yoni, contanos Que es lo que más te gusta de la banda Compartir con los muchachos Diga la verdad, diga la verdad No, es en serio Si, es que Es que no hay nada más placentero que levantarse usted Y encontrarse con los muchachos, ensayar No, en serio No, le hago la pregunta Porque se ve que son muy acoplados en la música Entonces creo que una de esas cosas Es de pronto que ustedes compartan la música como tal Y eso que somos de gustos muy diferentes Cierto Me gustan mucho el sabor Pero ahí vamos, ahí vamos Nos acoplamos muy bien en este sentido Y además que somos muy amigos Lo puedo decir Entonces de ahí creo que vamos bien Ya que Eduardo, ya que le preguntaste eso Yo quiero saber ¿Qué tan difícil fue meter un violín en toda esta banda? Bueno, la dificultad radicó prácticamente fue en meterle el violín eléctrico Cuando decidimos meterle el violín eléctrico Porque tocaba explorar totalmente lo que era la pedalera Para tratar de sonar similar a una guitarra eléctrica Ese era como el reto Pero entonces después vimos que había otras posibilidades Se abrió un abanico Y entonces en cada canción tratamos de meterle algún efecto distinto Para darle más Pues para que la canción tenga como más fuerza Igual es el sonido característico Pues porque igual Por lo general las bandas de rock de la ciudad Utilizan Es una guitarra eléctrica Pues que hace las melodías Mientras que nosotros quisimos Como darle un matiz Pues más O sea que cuando escuchan una canción Digan Eso suena a midriasis Por un sello característico Pues que le queríamos dar musicalmente también Yo creo que lo lograron Eso suena a midriasis Si me gustó mucho Ustedes de pronto tienen alguna producción musical Un EP o un larga duración O solamente tienen por ahora canciones Así pues como compuestas Bueno nosotros tenemos ya bastantes canciones compuestas Y ensambladas con la banda Grabadas solamente tenemos como cinco canciones Porque igual lo de la producción y toda esa vaina Siempre es algo costoso Entonces estamos trabajando en la vaina Y con amigos y con buenos productores de la ciudad Y toda la vaina Entonces uno sabe que esa vaina es costoso Entonces es mejor ir lento pero seguro Y con las cosas bien hechas O sea que entonces la invitación gigantesca Es que caigan el próximo El próximo sábado primero de junio A Copacabana Los invito cordialmente a todos los teleaudientes Ojo, allá los espero Pero cuenta bien en Copacabana Copacabana es un municipio muy grande como en Vigado Bueno en realidad no es tan grande Copacabana es un lugar pequeño Pero el bar donde nosotros vamos a estar Queda en la cuadra de la Casa de la Cultura Que es entrando a Copacabana por la OMA Entra uno derecho y queda la Casa de la Cultura Y en esa cuadra queda el bar Entonces ya se escoja Metro Compré integrado Se va para Copacabana Y vayan y miren a Y disfruten de la música de Midriasis Yoni nos van a tocar otra canción o que Esta canción realmente fue la que le dio el nombre al grupo Porque fue la primer canción que hice antes de que naciera el proyecto Y empezando a explorar lo que les contaba ahorita De lo de la anatomía, de los términos y todo eso Entonces, aquí va Luz por las sendas que me llevarán Y en un cementerio lleno de raíces Sin salvación Me miro al espejo y no encuentro un reflejo Que conecte mis neuronas Y me dé una explicación Me intento abrir una brecha en este mar de ruinas Y ver a entordinas que no soy cerca de ti Y no encuentro, y no encuentro explicación. Pero no tocar, pero no sentir, de una psicología que deja mi vida, mi arte cruce de ti, entre capas escurridas, salido de mi vida. Como un lobo en piel de oveja, escumbiendo sus orejas al acecho de su presa. Me miro al espejo y encuentro un reflejo que conecte mis neuronas, me dé una explicación. Intento abrir una brecha en este mar de ruinas que libera endorfinas. Soy cerca de ti y no encuentro, y no encuentro explicación. María María que herencia. Excelente, uff muy buena la banda. No sé, pero a mí me transporta como un poquitico cuando yo estaba como niño, no sé, como el sonido del violín, la guitarra y todo, me lleva como a eso, como recuerdos que me trae, no sé por qué. Cuenta cuáles recuerdos. No, no sé, como cuando estaba niño, me trae como esos recuerdos, pero muy buena la banda. Ambientalmente, pues es como muy ambiental, me gusta mucho. Chicos, les agradecemos profundamente por haber estado con nosotros, ya saben, cuando quieran, bienvenidos, más eventos, más videos, lo que sea, de una, acá está su casa. Entonces, ¿qué te parece? Le regalo el micrófono, le regalo la cámara para que anuncie el video que vamos a ver a continuación. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al canal y al programa Roqueando por habernos invitado. Es un placer para nosotros haber estado acá, compartir como el fruto del trabajo de nosotros. A la teleaudiencia los invitamos a que nos sigan, a que nos apoyen, el artista se debe a su público y los invitamos a ver este video del Ratón Pérez. No es el video oficial, esperen más adelante el video oficial que ven, estamos haciendo la preproducción, pero es un buen producto que hemos sacado hasta el momento. Los invitamos a ver el Ratón Pérez. El Ratón Pérez está riendo de mí, porque los dientes que pongo bajo mi almohada llenan sus bolsillos. Una moneda, significante moneda, la que él pone sobre mi cama, cambio de mis valiosos dientes. Pero la mafia de los dientes tiene un surero, y el Ratón Pérez obtiene su premio. Un bajo de billetes en sus bolsillos, y yo, y yo, y yo aquí con unas monedas. Yo nunca fui como los otros niños, mientras ellos creían mentiras, estaba espeando entre los floreros. Un bajo de billetes en sus bolsillos, y yo, y yo, y yo, y yo aquí con unas monedas. Con unas monedas, pero la mafia de los dientes tiene un surero, y el Ratón Pérez obtiene su premio. Un bajo de billetes en sus bolsillos, y yo, y yo, y yo aquí con unas monedas. Un bajo de billetes en sus bolsillos, y yo, y yo aquí con unas monedas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.